Lleve aumento de la cifra diaria de fallecidos por coronavirus, 378, 11 más que ayer, hasta 22.902. Es el tercer día en el que las muertes están por debajo de 400. Pese a que obviamente estamos hablando de fallecidos y esto nunca es agradable, pero sí que es cierto que estamos hablando de una evolución favorable incluso en este indicador. Hay 206.000 casos confirmados, 37.000 de ellos sanitarios. Del total, más de 95.000 han recibido ya el alta. Y que nos pone una situación de evolución de la epidemia claramente en fases de posible control y que nos pueden permitir plantear situaciones de futuro. Datos que tras seis semanas de estado de alarma invitan a la esperanza, pero con cautela. Creo que es importante que huyamos de euforias excesivas y sigamos siendo prudentes. No tendría sentido que por comportamientos, como dicen mis compañeros, incívicos o insolidarios, tiremos por tierra todo el esfuerzo que llevamos haciendo juntos. Entre las medidas de alivio, este domingo podrán salir a la calle los menores de 14 años. Por eso apelamos a la responsabilidad de los padres para que velen por la premisa principal de esta medida, que es la de garantizar la salud de sus hijos, la suya propia y además la del resto de todos los ciudadanos. Los niños pueden salir acompañados por uno de sus padres y en un radio de un kilómetro de su domicilio. Mantendremos siempre la distancia interpersonal, evitaremos tocar superficies y luego llevarnos las manos a la cara y daremos ejemplo al niño con nuestro comportamiento. Por ello, en esta etapa no debemos reunirnos con otras personas. Los niños no podrán jugar con otros niños y no podrán ir al parque infantil.